En la distancia el amor se muere A veces llegan cartas que te quieren dentro, dentro de tu alma A veces llegan cartas que el sabor a que hoy A veces llegan cartas que el sabor a rosa Que se son fantásticas Son cartas que te dicen que regreses pronto Que desean verte Son cartas que te hablan de que la distancia El cariño crece A veces llegan cartas que te dan la vida Que te dan la calma Un aplauso Eso, súbelo Ahí estoy grabando Guay caballón Se maneja para atrás como renegado Son cartas que te dicen que regreses pronto Que desean verte Son cartas que te hablan de que la distancia El cariño crece A veces llegan cartas que te dicen que regreses pronto A veces llegan cartas que te dan la vida Que te dan la calma La 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 ya la 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 No, 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 no